Proyecto estético y ideológico de la mayoría curada de Mauro Pérez, Mamá y Mateo, que ha sido calificada con nota de 20. Amazada. Significa que creemos. Yo lo invito a acercarte aquí y a estar con nosotros mis asistentes a todos. Gracias. Quiero agradecer primero a mi asesor, el doctor Gonzalo Pino de Roche, a la doctora Elena Alturna, que ha venido desde Salda, Buenos Aires, Argentina, a el doctor Marco Marcos, nuestro decano, y que siempre nos ha orientado en los caminos académicos, a el doctor Jorge Valenzuela, que ha tenido la dicha de ganarlo en mis dos presentaciones de Fuego Prado, y también como jurado en el premio que he tenido hace poco, al doctor Antonio González Montes, de quien tengo la dicha de ser su secretario académico, a ustedes, amigos, por lo hermoso de tenerlos acá, a mi hermanita, que está en representación de mi familia, a mi esposa y a Olalda, como se dice, juntos, y a todos ustedes, amigos, gracias. Esto es, por el esfuerzo de nuestros padres siempre, que nos han impulcado, que nos han dicho avanzar, avanzar siempre, silenciosamente, pausadamente. Y aquí estamos, amigos, y por todas sus palabras, a su aliento. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.